Vamos a hacer un par de modificaciones. Este edificio es muy antiguo, data de 1900. Yo estuve en la anterior inauguración, ya tiene tres años de inaugurada la Comisaría del Menor y Violencia Familiar. ¿Y qué pasa? La estructura básica es muy antaña, se nos saltan los rebos, que se cae la pintura. Así que apostamos al modernismo, vamos a invertir con un poco de plata que tenemos en disposición por la parte logística. Y ya se empezaron las obras. Ya tenemos muy buen latino, larguemos, vamos a aplicar placa yeso, se va a cambiar la edificación, vamos a cambiar la pintura. También tengo un plan de trabajo de modalidad de la atención de 24 horas. Vamos a hacer una rotación del personal de oficiales mujeres y oficiales varones, porque también necesitamos a veces oficiales varones para la intervención de no niños, sino que ya son adolescentes que están pasando a tener su independencia. Están ahí a esa edad un poquito difícil, que es 16, 17 años. Por eso van a colaborar hombres ahora, no van a ser todas mujeres. Y bueno, todo lo que ve, vamos a ir cambiando de a poquito. Lo que tenemos en este momento es un muy buen factor humano. Bueno, yo he estado reunido estos días con los jefes de divisiones. Me ha trabajado un poquito la cabecita, todo en bien. Estoy designando personas para funciones específicas. Quiero conformar y tener una muy buena unión con los barrios, para anticiparnos los problemas, para ir trabajando en la problemática, los niños que andan en la calle, poder ayudar al CONSNAF, al AMNAF. Entonces, con esa buena conexión que yo tengo con el señor Intendente y con el señor Senador, y todos los otros medios que trabajan y pertenecen al municipio y al gobierno, poder ayudar a la ciudadanía, poder ayudar a la problemática. Así que, Dios quiera y toda la planificación que tengo en mente la podamos plasmar en un par de días.